En las cuatro jornadas de competencias del Segundo Abierto Nacional de Paranatación desarrollado en la ciudad de Barranquilla del 8 al 11 de diciembre, David Sepulveda Flores, actual Selección Antioquia de la Disciplina, logró el triunfo de su categoría, después de asumir las distintas pruebas en los 50, 100, 200 y 400 metros en los estilos libre mariposa, espalda y pecho. Estuvo muy chévere, la verdad, me he preparado estos días para estos eventos y conocí también muchas personas de mi categoría. En casi todas las jornadas del certamen deportivo, que cuenta con los máximos representantes de la paranatación en Colombia, varios de ellos campeones olímpicos consolidados como los mejores a nivel mundial durante el año 2022, el joven urraeño triunfó. Bueno, el proceso de vida va muy bien, ahora tiene mucho progreso, ya está metido en una preselección en caminos a Juegos Panamericanos el próximo año a Colombia. La idea es que continúe así, que continúe su formación técnica, que se pueda desplazar un poquito más de tiempo a Medellín para afrontar y realizar el tren con toda la selección. Esa es la idea. Muchas gracias a mi familia sobre todo y a los profes por el primer cliente y todo. ¿Qué sigue aquí en adelante? Pues el año que viene siguen los Juegos Nacionales de Cafeteros y los Juegos Panamericanos 2023. Actualmente se encuentra haciendo el proceso de preselección Colombia, al que ya asistió en tres ocasiones y que también permitirá, con los excelentes logros conquistados hasta ahora, participar futuramente de los Juegos Nacionales y de los Parapanamericanos 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!